Yo soy un carabalí, negro que nació Sin la libertad no puedo vivir Mondele acaba con mi corazón Tanto maltrata, tanto tan viril Mondele con bambiote Siempre está en garucha Que está por mucho que lo diga Siempre está en garucha Mondele acaba con mi corazón Tanto maltrata, tanto tan viril Quien quiere bruca manigua 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 Cierra Maestra con Arsenio Iván Rosso Cierra Maestra con Arsenio Iván Rosso Cierra Maestra con Arsenio Iván Rosso Para mí ha sido un honor cantar esta melodía No estuve la garantía de acercarme a lo mejor Con Arsenio Iván Rosso Con Arsenio Iván Rosso Dos pilares de esta tierra Con Arsenio Iván Rosso Cierra Maestra Con Arsenio Iván Rosso Con gusto y con armonía Con Arsenio Iván Rosso 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 ¿Quién quiere Bruca Manigua? 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 Gracias.